No importa cuánto vale, sigo lo que puedes dar No te tengo bajada, no importa qué tanca ya lo estás Pero sigue aquí sin dar verdad, solo busca contigo acabar Busca en tu mente estar, si te llamas no va a aguantar Y a tu mente te va a llegar, te va a intoxicar No quieres más, solo caiga en el calor ¿Dónde vas a estar? Si todo va a acabar Solo caiga en el gas y yo estará, solo importa cuánto puedes gritar Pero sigue aquí sin dar verdad, no importa cuánto puedes gritar Pero sigue aquí sin dar verdad, no importa qué tanca ya lo estás